No transiten la senda del mal. No condenen su alma. Déjela ir o de lo contrario. ¿Alguien más quiere decir algo? Dios los castigará. ¡Ayuda! Dios los castigará. Dios los castigará. Dios los castigará. Dios los castigará. Que llegó a una casa vieja y extraña. Y conoció a una familia extraña. ¿Y por qué era extraña esa familia? Esta es la misma mujer. Es nuestra madre. ¿Madre de quién? De todos. Nuestra madre. Tienen tradiciones extrañas. Este es el vestido de mi bisabuela. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que he hecho? Acabo de traer al demonio a nuestro mundo. ¡Ella lleva el anillo! ¡Madre la recibirá! ¡Lisa, no! ¡Cállate! La novia.